Varios guardias de seguridad que prestan los servicios al gobierno provincial de Morona, Santiago, realizaron un plantón la mañana de este martes 14 de septiembre en el Parque Central de Macas. Según dijeron, están en pagos por varios meses. Nosotros como empresas de seguridad venimos prestando los servicios a nivel de todo el Ecuador. Es por eso que en esta ocasión nosotros mantenemos un convenio de pago con la prefectura. Entonces el convenio de pago más o menos finiquitaba el primero de septiembre, hasta que se dio un nuevo proceso. El nuevo proceso salió ya ganadora una nueva empresa. Nos fuimos ya a la subasta inversa y la nueva empresa salió ganadora. Pero hasta el día de momento, hasta hoy, vemos que la nueva empresa no ha firmado el contrato. Entonces nosotros estamos un poquito preocupados porque ya deberíamos haber terminado el convenio de pago. Es por eso que cuando uno se hace un convenio de pago, al término de este convenio se procede a los pagos. Es por eso que nosotros venimos laborando ya cuatro meses con este convenio. Y los guardias están en pagos cuatro meses. No se la ha podido cancelar, pero estamos ya queriendo que en estos días, cuando apenas se termine el convenio de pago, proceder inmediatamente a los pagos. Es por eso que estamos esperando a que la nueva empresa asuma ya el trabajo y nosotros podamos ya retirarnos del consejo provincial y poder solucionar los problemas a los compañeros guardias. Uno de los guardias sin pagos expresó. Somos guardias de seguridad privada que estamos trabajando en consejo provincial. Justamente hoy tenemos una audiencia con el señor prefecto para aclarar la situación que es cuestión de pagos. O sea, estamos meses sin cobrar, entonces queremos ya llegar a un acuerdo con el señor prefecto. Y justamente el día 15 de septiembre, o sea que terminamos el convenio de pago que tenemos ya firmado. Entonces ya queremos finiquitar esta situación. Somos 36 guardias que trabajamos en consejo provincial. No estamos recibiendo los haberes desde el mes de mayo, desde el mes de mayo hasta la presente fecha. Le podría explicar, el asunto es lo siguiente. Se nos terminó el contrato, hicimos, o sea, el gerente de la empresa, Guarzangay, firmó un convenio de pago. En ese convenio de pago teníamos que esperar hasta que termine el convenio de pago, o sea, que haya el concurso y que haya una empresa ganadora. Desde ese momento terminaba y teníamos que cobrar. Estamos esperando eso. Nosotros esperamos que nos cancelen los meses que nos están adeudando, eso es lo que nosotros pedimos. Sandra Marleni González, Expresate Morona, Santiago. Gracias por ver el video.